Quisiera aprovechar el cierre de este gran operativo y luego de que nuestra vocera diera el último boletín para agradecer el civismo de todo el pueblo de Jarabacoa y también de todo el visitante que decidió venir aquí a nuestro hermoso pueblo. De verdad que nos sentimos muy complacidos y orgullosos de las labores hechas por todo este equipo que conforma el COE. O sea, cada una de las instituciones de verdad que desarrolló una labor ejemplar. Nuestro boletín reflejó que ninguna de los puestos asignados en los cuales nosotros teníamos que velar por la salud de cada uno de los visitantes sucedió ningún caso de interés. Resaltar también que aparte de lo que es el operativo del COE, nosotros en esta oportunidad establecimos un equipo paralelo para mantener la limpieza en todo nuestro pueblo que estuvo constantemente vigilando nuestras calles para erradicar cualquier vertedero improvisado y sobre todo también asistiendo a todos los balnearios y puntos de interés visitados. El medio ambiente fue parte de ese equipo que mantuvo lo que es la higiene y que mantuvo lo que es el cuido al medio ambiente en todos los lugares que nosotros teníamos bajo custodia.